La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, la diputada Solange María Soler Lanz, en tribuna en la sesión ordinaria de este martes, dio lectura a un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para reformar la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. La finalidad de la propuesta que fue enviada a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales es establecer el protocolo oficial del acto conmemorativo del Grito de Independencia. Se puede advertir que no contempla un protocolo cívico oficial para la celebración del acto conmemorativo del Grito de la Independencia de México, no obstante la relevancia manifiesta que reviste este evento. El Grito de Independencia no es un evento menor, sino que reviste gran solemnidad. En otras palabras, se trata de la fecha mayor en el calendario cívico mexicano. En este orden de ideas, la ausencia de una disposición legal que establezca el protocolo oficial para la celebración del acto en comento deja margen a que quien preside pueda insertar variantes entre las frases canónicas tradicionalmente conocidas. Como es el reciente caso del ciudadano José Eduardo Rovinoza Ramírez, presidente municipal de Macuspana, Tabasco, quien de forma irrespetuosa al gritar las frases tradicionales se atrevió a incluir, viva México, pero también viva el hombre que por cuarta ocasión en este balcón está dando el grito de independencia, haciendo alusión a él mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!